Yo me enamoré de su cuerpo, cuando la vi bailando en el club Pero por más que intento, no me controlo, yo quiero temerlo Ella me tiene loco de manicomio, pues amor enfermo Baby, yo quiero pegarte, y al oído decirte Chirulibap, chirulibap, baila, chirulibap, baila conmigo Chirulibap, chirulibap, baila, chirulibap, baila conmigo Chirulibap, baila conmigo Yo seré tu acompañante Nadie con muchas cosas prohibidas, te pido enseñarte Si te mira, mami, deja el miedo Me sígueme, vente, vamos pa' lo oscuro Te enseñarte que como yo no hay ninguno Baby, no tengas miedo Tú tienes lo que yo quiero Persígueme, vente, vamos pa' lo oscuro Te enseñarte que como yo no hay ninguno Baby, no tengas miedo Tú tienes lo que yo quiero Chirulibap, chirulibap, baila, chirulibap, baila conmigo Chirulibap, baila, chirulibap, baila conmigo Chirulibap, baila conmigo Nos fuimos flow romántico, mi nena no hay plastic Me gusta cuando me pega todo ese boom fasti Cuando se ve fantastic, salvaje Jurassic Si la cojo en lo oscuro pa' lo le echo el panty Y se mueve como J-Lo, activa como Cardi Plan A nunca, plan B no hace falta chinchimaldi Una algaja y su pelo, sacudirle yo quiero Sé que matarla soy un hitman como Lelo Me tiene loco ya ni duermo en un manicomio por su amor enfermo Ahogándome en humo, sacado de quicio Tengo que aceptar que tengo de ti como un vicio Chirulibap, chirulibap, baila, chirulibap, baila conmigo Chirulibap, baila, chirulibap, baila conmigo Chirulibap, baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo